Los precios se mantienen a 75, 80 la pota, 60 con pellejo y 80 la pota, 70 la costilla. No, no es poquito lo que nosotros ganamos aquí porque la verdad no se da como las carrerías. Si es un precio barato, estable para la gente, para poder vender, porque ya las ponemos caras, nosotros no vendemos. En el mismo precio, teniendo el precio que no ha bajado, no ha bajado, nosotros estamos, y ahí baja un peso, casi nada lo que baja. Al siguiente día, la siguiente semana sube, entonces, pero ahí estamos, es poquito, únicamente solo para, esperando de que tal vez baje un poco para estar abasteciendo a los clientes, mientras, tal vez baje un poco para decir, defendemos un poquito más, pero ahorita estamos solo ganando un poquito. Pues, a la vez, ahorita todavía está un poquito, regular, por lo que esté escaso, pues, por lo que casi, cuando hay bastante cerdo lleno, es que se pone bastante bajona, pero aquí, en los momentos que esté escasón, se pone escaso para uno y, entonces, tiene que conseguirlo caro, porque los que tienen, le dicen, si me da tanto, yo lo vendo, si no, no hay uno para conseguir, aunque sea algo que le quede, esperamos que tal vez, este otro fin de semana ya, pero compone un poco. El transporte fija por el movimiento de la gasolina y que le está saliendo caro el producto, que el producto se pone caro porque es muy caro, los cobran ahora, antes pagábamos nosotros por un saco 40 cortos, ahora los quitan 60 cortos. Y la gasolina está demasiado cara, la gasolina, entonces, la gente, todo, le tiene que subir a las cosas. Tenemos que pagar lo que la gente pide, ahora pagamos 60 por saco, hermano, entonces, el producto que tiene que subir, cada día se va subiendo porque, como los sacos los cobran más caro, entonces, nosotros tenemos que subirle el producto.